Se van a conocer dos noticias importantes de seguimiento y el debate que está abierto. La atmósfera que está viviendo el periodismo nos obliga a seguir reforzando, a no dejar de publicar, a seguir exponiendo los hechos, por supuesto, con todas las vertientes y seguir dando, por supuesto, voz a todas las voces, como lo hacemos en este medio. Y está reconociendo el ejecutivo de Baker Hughes, que hijo del presidente, ocupó su casa en Houston. A partir de ahí, la compañía recibió contratos por 3.900 millones de pesos, se lo dijo a la agencia Bloomberg, por ejemplo. Y alguien que le ha dado seguimiento ampliamente es Mexicanos contra la Corrupción, a través de la periodista Verónica Ayala. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, bienvenida a Proyecto Puente de nuevo. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis Alberto? Un gusto acompañarlos. Igualmente. ¿Por dónde empezamos? Porque traen el seguimiento ustedes amplio de la información y de esta, vaya respuesta también a Bloomberg, que dijo, pues no sabía que era el hijo del presidente. Vaya información. Así es, bueno, retomando un poco, a partir de la investigación que publicamos en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en conjunto con Latinos, en la que revelamos, pues de alguna manera, el estilo lujoso que tenía, que ha tenido el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, en Houston, en estas residencias millonarias que ha ocupado, y particularmente el tema de que había habitado, junto con su pareja, Carolina Adams, una residencia que, en ese entonces, cuando estaban ellos viviendo ahí, a finales, la segunda parte del 2019 y una parte del 2020, era propiedad de Kiteo Chilin. ¿Quién es él? Bueno, pues es un alto ejecutivo de Bakershuk. Era en ese entonces un alto ejecutivo de Bakershuk, esta compañía que brinda servicios petroleros, y que, según la información que habíamos recabado, tenía contratos vigentes con el gobierno federal por 151 millones de dólares. Uno de esos contratos, por 85 millones de dólares, había sido otorgado en agosto del 2019, que es justo en las fechas cuando esta pareja habitaba, esta residencia ubicada en las afueras de Houston, al norte de Houston, cerca de Woodland, esta lujosa residencia. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Obviamente, este era el tema fundamental de la investigación. ¿Por qué? Porque planteaba un posible conflicto de interés, precisamente por haber estado habitando la vivienda de quien era un alto ejecutivo, de una empresa contratista por parte de PEMO. Hay varias informaciones, hay varios comunicados a partir de entonces. En primer lugar, hay uno por parte de la petrolera texana de Bakershuk, donde ellos tratan de alguna manera de deslindarse de este tema, de esta polémica, pero, sin embargo, en ese comunicado terminan, pues, confirmando que efectivamente la casa que el hijo mayor de AMLO habitó en Houston perteneció a Keith L. Schilling, a quien la compañía identifica solamente como un ex empleado, cuando en realidad, pues, no fue cualquier ex empleado. Se trataba de un alto ejecutivo que incluso fue uno de los presidentes de la compañía. Pero, bueno, por un lado, ese es el primer comunicado que hay de parte de Bakershuk, que obviamente ellos dicen, pues, que no tienen ahí ninguna relación, que la residencia no era de la compañía, no es de la compañía, cosa que nunca afirmamos en el reportaje, en la investigación. En lo que nos enfocamos era que, en ese entonces, era propiedad de este alto ejecutivo de la compañía, que ellos reconocen como un ex empleado, como te comento. Esa es una parte. Posteriormente, se da estas declaraciones a través de la agencia Bloomberg, entiendo que por medio de correo electrónico, donde este ex alto ejecutivo de Bakershuk señala que no tenía conocimiento previo de que el arrendatario era precisamente el hijo mayor del presidente. Esto, pues, también contradice ahí de alguna manera, porque en este tipo de cuestiones, al menos en Estados Unidos, pues, hay un profundo análisis y estudio de a quién le vas a rentar las propiedades. Entonces, hay una investigación de la persona por parte de las mismas agencias inmobiliarias para tener solvencia, tanto de... Si tienen solvencia moral y económica, descartar por ahí riesgos al propietario con posibles conflictos de interés. Entonces, hay un tema también por ahí. A raíz de esta investigación que publicamos, finalmente, la periodista Penile Ramírez escribe un artículo que se publica el fin de semana en el periódico Reforma, donde señala que además de este desmonto, de este contrato de 85 millones de dólares que se había otorgado a esta empresa ya durante el gobierno de López Obrador y justo en el periodo que la pareja estaba por ahí viviendo, hubo otros 109 millones de dólares correspondientes a ampliaciones de un contrato otorgado anteriormente. Y esto da... Sumando ya todos estos montos, se tiene la información de que Bakersfield recibió en los primeros cinco meses que José Ramón López Beltrán estuvo ocupando esta residencia de un alto directivo, obtuvo 3.900 millones. Entonces, digamos, la cifra... millones de pesos termina siendo mucho mayor. Este planteamiento que hacíamos de un posible conflicto de interés es mayor, digamos, el beneficio que tuvo esta compañía mientras el hijo del presidente está viviendo en esta residencia propiedad de un alto ejecutivo. ¿Qué ese sería el posible conflicto de interés que hay que investigar, Verónica? Es decir, o el fondo, vaya. ¿Y cómo sería? Es lo que ahorita hablé con Penilei Ramírez. Decía, ¿cómo en México pudiéramos investigar o deslindar o clarificar si hay conflicto de interés o no? Porque la auditoría, de acuerdo a la investigación que hace también Penilei, pues no detectó nada al respecto pese a que revisó este caso. No me extraña a mí nada de la auditoría porque otras veces ha tapado a estados. Aquí en Sonora, por ejemplo, lo vimos. ¿Quién tendría que investigar? Verónica, ya tenemos los hechos, ya tenemos el periodismo, ya cumplió su parte, que es exponer los hechos, que es visibilizar, investigar y darlo a conocer. ¿Quién tendría que investigar? Porque la Secretaría de la Función Pública, pues, digo, está al servicio del presidente, como lo estuvo al servicio del presidente, que se fue. Son órganos que son del Estado y no van a investigar a los funcionarios, mucho menos al presidente y su familia, como lo vimos con Peña Nieto, que hubo un Virgilio Andrade y es lo que menos necesitamos, un Virgilio Andrade. ¿Quién tendría que hacerlo? Entonces, Verónica, ¿crees tú? Pero mira, se me atraviesa el corte. ¿Puedo volver contigo? Sin problema. Gracias. Estoy con la periodista Verónica Ayala poniendo esto a debate y ver qué seguiría. Ya están los elementos, ya están las investigaciones, qué seguiría en este país. Volvemos. Volvemos con más informaciones. Estoy hablando con la periodista Verónica Ayala de Mexicanos contra la Corrupción como parte del trabajo de investigación de este descubrimiento sobre la casa del hijo del presidente allá en Houston y que deja entrever el posible conflicto de interés con Baker Hughes y la ocupación de la casa o la ruta Houston-Pemex, hijo del presidente. Y yo te decía, Verónica, ¿qué tendría que pasar? Porque la investigación está ahí. Es decir, ¿hacia dónde nos conllevaría esto? Porque a partir de ahí, de que el hijo ocupa la casa del presidente, la compañía recibió contratos por 3 mil millones, 3 mil 900 millones de pesos y exacto como hablamos ahorita con Penelay, ya el mismo ejecutivo está aceptando que rentó la casa al hijo del presidente, pero no sabía quién era cuando sabemos que en Estados Unidos sí se investiga y se sabe a quién se le rentan las casas. Por eso, una muy mala respuesta de allá de Houston. Verónica, para concluir, conclusión, te decía. Así es, bueno, comentabas antes de ir a corte el tema por ahí de la auditoría superior y que no había detectado nada, digamos, en estas ampliaciones de contratos. Sin embargo, bueno, la información que aporta Penelay Ramírez con su artículo es muy importante, es muy relevante. ¿Por qué? Porque resulta mayor este monto con el que se benefició esta empresa durante el tiempo que estuvo viviendo en la residencia del alto ejecutivo el hijo del presidente. Sin embargo, estas auditorías son sobre los contratos. En ese entonces no se conocía el tema de la residencia, que es la clave en todo este conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que plantea un posible conflicto de interés. Y más allá de lo que señalas, pues sí, probablemente aquí a nivel nacional en el país difícilmente vamos a ver una investigación que llegue a algo. ¿Por qué? Pues por tratarse justamente del hijo del presidente. ya hubo por ahí una denuncia por parte del PAN, por parte del Partido Acción Nacional en este sentido, incluso antes de que se conociera que el monto era mucho mayor con estas ampliaciones presupuestales. pero el tema también entra en la cancha de Estados Unidos y creo que ahí es donde podría haber alguna acción al respecto. ¿Por qué? Porque a diferencia de México, en la legislación en Estados Unidos es un tema delicado este tipo de cuestiones de posibles actos de corrupción, digamos, de prácticas de corrupción, precisamente por la relación y por el involucramiento de una empresa, en este caso de quien era un alto ejecutivo, con una figura pública porque finalmente hay por ahí también un conflicto y no se trata de cualquier inquilino sino del hijo mayor del presidente. Bien, pues ahí está la información Verónica y te agradezco mucho como siempre le vamos a dar seguimiento a su trabajo. Gracias y buenos días. Gracias Luis Alberto. Me voy con, después de escuchar a Verónica Ayala, con Jan Albert Hudson, el representante de México del Comité de Protección